El Nuevo Testamento es el cumplimiento de la historia que inicia en el Antiguo Testamento. En Sinopsis del Nuevo Testamento 1, el Dr. Alberto Plath, destacado maestro de la Biblia, presenta un panorama de Mateo a Romanos con un enfoque en el plan de Dios de la salvación. Acompáñenos en este recorrido por las páginas del Nuevo Testamento. Habiendo estudiado lo de la formación de la iglesia y también algo de su expansión en el Libro de los Hechos, ahora nos toca ver las epístolas del Nuevo Testamento, empezando con la epístola a los romanos. De acuerdo a las tradiciones, la ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C., fecha que llegó a ser punto de partida del calendario romano, ab urbe condita, deciden, de la fundación de la ciudad. Esa fecha colocaría la fundación oficial de la ciudad de Roma más o menos en los tiempos del profeta Isaías en Judá. De sus habitantes, variamente estimado entre un millón y cuatro millones en los tiempos de San Pablo, la mayor parte fueron esclavos. El éxito de los Césares en sus conquistas introdujo bastante comercio y riqueza a ese centro del Imperio Romano, que prácticamente llegó a ser la ciudad capital del mundo. Gentes oriundas de muchas partes del mundo anduvieron en sus calles, y esa gente traía consigo su cultura, sus costumbres y, más que todo, sus religiones. Roma era un gran campo misionero, en donde, si el mensaje del Evangelio tomara raíz, todo el mundo conocido sentiría el efecto. Además, el apóstol Pablo estaba convencido que él tenía el mensaje que podría librar a esas masas de la condición de su pecado, algo que las muchas religiones no podrían hacer. Se agrega a eso la obligación que Pablo sentía de predicar el Evangelio a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, Romanos 1.14. San Pablo concibió que su trabajo misionero le conduciría algún día, inexorablemente, a esa ciudad, capital del mundo, Roma, pero todavía no. Y en gran parte, la carta a los creyentes romanos es una especie de, espere, para mientras, ahí voy. Ahora bien, la fundación de la ciudad de Roma es una cosa, y la fundación de la iglesia en la ciudad de Roma, esa es otra. Pero, Pablo no era el fundador de esa iglesia. Es que había una iglesia en Roma cuando San Pablo escribió su carta. Pero no se sabe, a ciencia cierta, los detalles de su fundación. De lo que sí se puede estar seguro, es que San Pablo no era fundador. Él llegó allí por primera vez, unos tres años después de haber escrito la carta a los creyentes en Roma, en la que dice que no había visitado todavía. Romanos 1.13. Ahora, el versículo toma nota de dos cosas importantes. Claro que existe la posibilidad de que el Evangelio hubiera llegado a Roma por medio de algunos que oyeron el mensaje en el día de Pentecostés. Muchos de los que habían congregado en Jerusalén para celebrar aquella fiesta, oyeron el mensaje, y por el ministerio del Espíritu Santo lo oyeron en su propio idioma. Posiblemente algunos judíos regresaron a Roma con este mensaje transformador del Evangelio. Ahora han ya pasado entre 25 a 28 años desde Pentecostés. En ese lapso, mucha gente, casi cierto, algunos creyentes, tanto judíos como gentiles, habían emigrado a la ciudad de Roma, a tal forma que el carácter de la iglesia se había vuelto gentil. Habíamos dicho que San Pablo no era el fundador de la iglesia en Roma. Tampoco lo era Pedro. Pedro llegó a Roma hasta después de Pablo. El libro de los Hechos testifica que Pedro estaba en Jerusalén hasta la reunión del concilio en Hechos 15, evento que se llevó a cabo en el año 50 después de Cristo. Y San Pablo mencionó que San Pedro estaba trabajando en la obra misionera, yendo para arriba y para abajo en 1 Corintios 9, versículo 5. Además, como la carta a los romanos carece de un saludo a Pedro en la lista del capítulo 16, y como ninguna referencia a él en todo el libro, parece confirmar que Pedro no era el fundador de la iglesia. Que Pedro fundó esa iglesia en Roma, y que fue su primer obispo, y obispo por 25 años, es un mito del Papa Román, inventado para apoyar sus pretensiones impías. La tradición también enseña que San Pedro murió en Roma bajo Nerón y en la mismísima persecución que al fin mató a San Pablo. Pero no es nada más que tradición. En cuanto a la paternidad literaria de la epístola a los romanos, San Pablo era eminentemente calificado para escribir la epístola. Pablo poseía las cualidades personales para cumplir con su comisión. Un intelecto como pocos. Y entrenado en la fe hebraica, como fariseo, creado en la cultura griega y en la cultura romana también. Todo eso combinaba con las demostradas cualidades como la ternura, la discreción, la perseverancia, la honestidad, y sobre todo, por la relación que sostuvo con el Señor desde aquel día en camino a Damasco y hasta el día de su martirio, a la mano de Nerón. Consistente y consecuente. Ahora, Pablo también por su nombramiento y su experiencia como el apóstol a los gentiles era calificado para escribir a los creyentes en Roma. Su ministérito, exitoso, era responsable por la fundación de iglesias en muchas partes del mundo, del mundo conocido de aquel entonces. La carta a los romanos es la explicación del evangelio que él había predicado en todos esos lugares. Y en cierto sentido, una apología, una defensa por ese ministerio. Hay ciertas evidencias de la carta misma en cuanto a paternidad literaria. Por ejemplo, el autor se autoidentifica en uno a uno con la acostumbrada apertura de una carta, su propio nombre. Enseguida, el autor se autodescribe de una manera que solamente podría ser Pablo el autor en 11.13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. El punto de vista y el carácter de la obra, más la conexión con otras obras de San Pablo, también lo indican. El vocabulario, la teología y aún el espíritu demostrado. Todo es completamente paulino. Hay también ciertos paralelos en la obra con eventos en la crónica de los hechos. La colecta para los pobres en Jerusalén, Romanos 15, Hechos 24. El propósito anunciado del autor de visitar a Roma, Romanos 1 y también después en 15, y Hechos 19. Su ansiedad también por la próxima visita a Jerusalén, Romanos 15 y Hechos 20. Con pocas excepciones, la obra es reconocida universalmente como la de Pablo. Y eso desde la antigüedad. El propósito de la carta de San Pablo de los Romanos. ¿Por qué una carta? En cuanto a ese propósito, lo más sencillo y hasta cierto punto, lo más obvio es que la carta servía de un aviso a los hermanos en Roma que el apóstol pensaba llegarles a visitar. Sin embargo, hay algunos puntos que considerar, aún aceptando eso. En primer lugar, el apóstol estaba por cumplir su ministerio en el este. Inclusive, aquellas confrontaciones en Corinto. Restaba nada más llevar las ofrendas a Jerusalén. Con su gran deseo de abrir un nuevo campo en el occidente, convendría tener el apoyo de la iglesia en Roma. Probablemente estaba pensando que Roma serviría en el occidente, como Antioquía había servido en el oriente. Por otro lado, ¿por qué no enviaba nada más una nota con Febe que decía, ya me lo vengo? Así hubiera dejado que su enseñanza de la carta se presentara entonces en forma verbal. ¿Será posible que había más preocupación personal interior por la situación que iba a confrontar en Jerusalén, que se dejaba exteriorizarse? En ese caso. Y si temía por su vida, tal vez Pablo pensó mejor dejar esa declaración doctrinal tan completa, tan sólida, esa declaración monumental del mensaje del Evangelio como la base de un alcance misionero con la iglesia en Roma como el eje. ¿Por qué es entonces que la carta tomó la forma que tiene con los temas que presenta? En primer lugar, sería un poquito difícil para San Pablo pretender conocer a fondo la iglesia en Roma, puesto que no la había visitado cuando escribió la carta. Claro, que había oído de quienes conocían esa iglesia y de ellos él formaba ciertos conceptos de ella. Pero no para dedicarla toda una epístola. Además, hay una escasez de material en la carta a los romanos que enfocaba en la situación específica en Roma. Más vale pensar que la carta a los creyentes en Roma no es una dirigida a la corrección de problemas, sino uno que se dedica a la enseñanza de la verdad tocante al mensaje, que es el epicentro del cristianismo. No es, sin embargo, un catálogo de toda la teología de San Pablo. Carece de un desarrollo escatológico y aún de la eclesiología. Ambos temas que se tocan en otra de sus epístolas. Ahora la fecha y la ocasión de la carta. Y en primer lugar la fecha. Una clave para establecer la fecha de la epístola se encuentra en las observaciones referentes a la colecta para los hermanos de la iglesia en Roma. En Romanos capítulo 15, versículo 25, Eso indica que el proceso de recoger los fondos, tal y como se describe en las cartas de los Corintios, primero de Corintios 16, segundo de Corintios 8, ya se había terminado cuando escribió Romanos 15. Pablo estaba por partir para Jerusalén para destruir los fondos que había recoleccionado. Un viaje que él consideró que sería corto. Nada más que un interrugio pequeño antes de poder lanzarse en todavía otro viaje misionero. Esta vez a Roma. Combinando las fechas de la llegada a Jerusalén con todo eso, y se tendría que establecer la fecha de la carta, a los romanos en como el año 57 después de Cristo. Habiendo determinado escribir la carta, y estando en Corinto, en las vísperas de su partida para Jerusalén, encontró que una hermana, Yacunisa, Febe por nombre, pensaba partir para Roma. No había un servicio de correos, a lo menos para particulares. El gobierno sí mantenía un servicio para llevar correspondencia de los documentos oficiales, pero no ofrecía sus servicios al público. Así que, probablemente Pablo aprovechó, o sea, aprovechó del viaje de la hermana para llevar su carta a Roma. El contenido general del libro lo vamos a presentar en un bosquejo muy sencillo de la epístola. En primer lugar, la primera parte, los primeros ocho capítulos, es una enseñanza doctrinal que contiene temas como el pecado universal, la condenación, la justificación por fe, y también la santificación. La segunda sección, de capítulos 9 a 11, es una enseñanza dispensacional. Tiene que ver con Israel, el lamento de San Pablo, la condición presente de Israel, y el futuro garantizado. El tercer punto tiene que ver con la enseñanza de deberes, requisitos. Es la parte de la exhortación de San Pablo. y empieza con eso de la solicitud de parte de él de la presentación en sacrificio vivo. Una parte muy práctica. En cuanto a contenido, el alumno encontrará en el guía de estudios tanto un bosquejo más amplio de la carta como un resumen del libro capítulo por capítulo, los cuales, por razones de una economía de tiempo y espacio, no lo vamos a presentar aquí. Ahora, algunas de las características sobresalientes, notables, de la carta a los romanos. En primer lugar, una introducción larga. Eso es diferente que las demás comunicaciones escritas por el apóstol y probablemente necesaria, debido a que solamente conoció personalmente algunos de los hermanos en la iglesia de Roma, no habiendo visitado jamás la ciudad. Los versículos claves en la introducción y sus temas de la epístola, es decir, es interesante notar que en el vocabulario de tan solamente dos versículos, tenemos una lista de los temas principales de toda la epístola. Me refiero a Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. porque en él la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Y aquí la lista, evangelio, poder, Dios, salvación a todo aquel, cree, el judío, el griego, la justicia, la revelación, por la fe vivirá. Es interesante que desde un principio y desde la mera introducción, San Pablo hace hincapié en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. En las otras cartas, el apóstol San Pablo se acostumbraba a hacer referencia al Señor Jesucristo en la salutación, pero no con una descripción tan completa como la tenemos en Romanos 1. Acerca de su hijo, quien según la carne era de la descendencia de David, y quien fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo, nuestro Señor. Por él, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe a favor de su nombre en todas las naciones, entre las cuales estáis también vosotros, los llamados de Jesucristo. Romanos 1, 3 a 6. La introducción a la epístola de los romanos presenta también tres importantes elementos o facetas del carácter de San Pablo misionero y de su propia boca. En primer lugar, soy deudor, 1, 14. El mundo no le debía a Pablo, sino al contrario. Un deudor está obligado a pagar su deuda y Pablo sentía que así era su obligación. Ahora, ¿qué es lo que Pablo debía? En primer lugar, su vida, luego, su entrega, sus esfuerzos, su inteligencia, en fin, todo para comunicarles el mensaje del evangelio. En segundo lugar, pronto estoy, 1, 15, dispuesto, listo y hasta ansioso estaba de tener un ministerio en la ciudad capital del imperio. La frase se refiere a una actitud, una actitud positiva. En tercer lugar, no me avergüenzo, 1, 16. El evangelio, y la relación personal que Pablo sostuvo con Cristo, no le causaran pena ni vergüenza, ¿cómo es posible que el evangelio, el poder del Dios omnipotente, el poder capaz de transformar una vida, sobre todo, la del primero entre pecadores, 1, de Timoteo, 1, 15. Pues, ¿cómo, pues, sería posible tener vergüenza de semejante salvador, de semejante mensaje, transformador, o de semejante Dios? Una de las características más sobresalientes de la Carta de San Pablo a los romanos tiene que ver con el contenido doctrinal de la Carta. El carácter de un curso denominado sinopsis y el carácter de una epístola como romanos se complementan, sí, pero no le deja uno de todo satisfecho. El contenido de la Carta a los romanos es tal que demanda no solamente un curso, sino una vida de estudio. Aquí nada más estaremos presentando, yo digo que nada más una lista pequeñita y rascando el superficie. Por ejemplo, en el próximo estudio estaremos examinando la culpabilidad universal. Lo que diríamos es lo pecaminoso del ser humano en los primeros tres capítulos. Luego, en capítulo 5 y por ahí estaremos examinando la doctrina de justificación por fe y estaremos recordando a Martín Lutero. De ahí, en capítulos 8 y 9, en la primera parte estaremos viendo santificación, pero realmente en capítulo 9 a capítulo 11 tendremos a la vista otra doctrina, la doctrina de Israel, su presente y su futuro. Y al fin el libro termina con esas exhortaciones. Inclusive, estaremos viendo la diferencia entre lo blanco y lo negro y lo que es gris en el comportamiento de un creyente. Lo veremos entonces en el próximo estudio. Hemos terminado nuestro estudio con el doctor Alberto Platt por hoy. Ojalá esté captando el mensaje central del Nuevo Testamento que es nuestro Señor Jesucristo. Siga estudiando sus notas y dé atención especial a la lectura de los pasajes tratados en esta lección. Siga estudiando Siga estudiando Siga estudiando Siga estudiando